Hola a todos chicos, bienvenidos a una serie que ya traíamos, bueno no ya traíamos, una serie vieja del canal, no sé si suena, es la puta primera serie que hice, Pokémon HeartGold Dual Lock, pero esta vez no es con el soplapollas del The Skin, digo con The Skin, esta vez es con Profesor Eric, bueno y le hará SoulSilver. Bueno y no lo sé, porque igual se va a la mierda todo y esto se convierte en un núcleo que tengo que cambiar los logos y toda la mierda, pero bueno, yo por ahora el canal de Profesor Eric está en la descripción, aunque no sé quién cojones no lo conoce o algo así, porque siempre suelo estar por aquí y la gente que me ve a mí también lo suele ver a él y a Afro y eso. Bueno nada, empezamos, joder, que ganas tengo ya de empezar, bueno por eso de que tengo que grabar tres capítulos y no me gusta empezar una serie si no es en directo, joder, bueno nada, en primer lugar a esto que le fallo, no necesito nada y vuelve un gran amigo nuestro, el pasarlo todo a toda hostia, me encanta esa mierda, pero quiero escuchar la música del juego y eso. Así que, bueno, vamos a tomar por culo YouTube, tenía YouTube abierto, vale, porque acabo de terminar el directo, bueno me punto suspensivo, ajá, ya veo, ya, ya, esto me come los huevos, eh, perdona, perdona, estaba leyendo esta revista, digo este libro, joder, mi ordenador está sucio, tengo una especie de cosa en la nariz del Profesor Oak, y por cierto, no, no os voy a dejar links a los capítulos viejos porque fueron 10 y fueron una puta mierda, no, no recomiendo verlos, la verdad, mejor ve de esta serie que tenemos un layout aquí mucho más profesional que he hecho yo y me ha quedado de puta madre, no me digáis que no, además el logo este que está aquí súper profesional, bueno que no lo veis porque mi ratón está ahí, ahí donde veis el ratón, aunque yo esté apuntando el logo, porque funciona así mi ordenador y es especial, bueno, eso que, hola, perdona la espera, estás en el mundo de los Pokémon, guatío, no lo sabía, yo pensaba que esto era Yokai Watch, estás en el mundo de los Pokémon, me llamo Oak, la verdad te llamas, ¿cómo cojones se llama este hombre? nadie sabe cómo cojones se llama este hombre, bueno, seguramente mucha gente lo sepa, pero yo en estos momentos no me acuerdo, bueno, igual tengo una ligera idea, pero no quiero cagarla, pero me llaman Profesor Pokémon, antes de seguir, dime, ¿eres chico? Digo, eh, eh, lo he dicho a propósito, dime, ¿es esta tu primera aventura? No, ni siquiera es mi primera aventura en este puto juego, ni siquiera es mi jodida primera serie en este juego, además es el mismo formato de serie, son dual looks todas, ¿por qué solo hago dual looks de segunda generación? con las ganas que tenía yo de jugar Pokémon Sol, a coño, es verdad que no tengo capturador, puedo hablarte de todo lo que necesitas saber de este mundo, oh, sí, este mundo está habitado por, joder, que ya lo sé, ¿qué más cae? Marry, Marry, seguro, sí, Marry, joder, puto amo, Marry, por cierto, esta ROM tiene arreglado lo de las evoluciones, según me han contado por ahí, así que puedes evolucionar y eso, es hiperactivo, joder, me encanta, es increíble, se ve más hiperactivo en la pantalla pequeña, la que estoy viendo yo, básicamente, a veces jugamos y otras trabajamos codo con codo, hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos, sí, con ellos, ¿qué hago yo? Yo me dedico a estudiar, joder, que me da igual, yo me dedico a estudiar los Pokémon para conocerlos mejor, vale, tío, me da igual, bueno, ¿qué te parece si ahora me comentas algo por ti? Sobre ti, ¿eres un chico o una chica? Uf, no sé si seré Afra o Axol, Afra, es que me encanta el puto nombre, joder, pero no sé, no es que me encanta el personaje de hembra de, joder, la chica de esta generación, así que me voy a coger a Gold, que es el puto amo, aunque me gustaba más sus pantalones cortos y dorados, aquí parece homosexual y eso, ¿así que eres un chico? Sí, o eso creo yo, no vaya a ser Hermafrodite, bueno, al menos podría follarme a mí mismo, y eso es bastante interesante, lo de poder follarse a sí mismo, no sé, yo creo que si pudiera lo haría, y me voy a llamar Axol, como es normal, porque, no sé, no me voy a llamar el Comepolla69, porque ese no es mi mote, ni mi nombre, ni hostias, es el nombre de un actor porno o algo, no creo, la verdad, pero seguramente haya un el Comepolla69 en YouTube, o puede, o quizás le censuren el no, ¿qué coño estoy diciendo? Bueno, Axol, Axol de puta madre, bien, es un nombre corto, como yo, y siempre cabe, es grande y corto al mismo tiempo, como mi ramo, eh, muy bien Axol, ha llegado el momento, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar, claro que sí tío, vivirás aventuras emocionadas, por cierto, acabo de ganar un Nudlock, ¿vale? He ganado, he ganado Islas Doradas, y quiero ganar esta mierda también, ¿vale? No, no quiero que pase de Yoto ni siquiera, pero quiero ganar esta mierda, sí, me voy a coger al mismo puto inicial, vivirás aventuras emocionantes y pasarás momentos duficiles, duficiles, por cierto, explico unas cosas sobre el duelo, bueno, cuando acabe de leer esta mierda, ahora ve, entra en el mundo de los pocos, joder, me comas los pocos, bueno, me hago pequeñito y paso esa animación, ahí está, coño, qué guapo soy, estoy un poco estirado ahí en la pantalla grande, se ve bastante mejor en la pantalla pequeña, no digo la de abajo, digo, a ver, yo tengo una especie de pantalla pequeña, ¿para qué coño se explicó esto? Eso, que voy a coger a Zindacuil porque el resto son una mierda, bueno, a ver, Toto Dail es bueno, pero Chicorita es una mierda, bueno, Bailiff es el puto amo, pero Chicorita en sí es una mierda, bueno, lo que os contaba, los combates, los típicos combates de Dual Lock, van a ser cada dos putos gimnasios, ¿vale? No sé qué pinta ese putos ahí en el medio, pero cada dos gimnasios, ¿por qué? Pues porque si es cada dos capítulos, como a veces voy a hacer directos de dos putas horas, o capítulos de 20 minutos, y, pues a ver, supongo que ahora todos directos de una hora, más o menos, 50 minutos, como los hacía yo antes, cuando había clases y eso, pues como los hará todos así de 50 minutos, o una hora, yo iría o muy aventajado por los directos de dos horas, o muy en la mierda por los vídeos de 20 minutos, entonces, pues hemos decidido que es cada dos gimnasios, ¿vale? Cada dos gimnasios es mucho mejor. ¡Eh, Axel! Perdón, me he olvidado de las voces. ¡Eh, Axel! Aquí está tu amiga... Aquí estás, tu amiga Lira ha venido hace un rato. Joder, ¿qué recuerdos de mi primera serie que fue hace tres meses? Tampoco es mucho. Hostia, llevo ya tres meses haciendo series. Joder, que rápido pasa el tiempo. Estaba buscando a su Marlin. ¡Ah, y nuestro vecino, el profesor Elm! Te andaba buscando, con V. Coño, las voces. Se ve que quiere pedirte un favor. Su laboratorio está aquí al lado. No lo sabes, ¿no? Antes de que te vayas, asegúrate de que no olvidas nada. ¿Eh? Mete todo lo que te haga falta. Joder, que me da igual. Toma tu ficha entre los... Hombre, gracias. Antes no sabía que se podía jugar esto con las teclas, y yo lo jugaba con el ordenador. No, tío, si te parece lo juegas con el puto móvil. A ver, lo jugaba con el ratón. Con el gonza, ¿vale? Lo jugaba con el gonza. En este cuaderno podrás guardar tus progresos. Gracias, mamá. Gracias. Es algo muy práctico. Claro que sí, mamá. Toda la pantalla. Joder, mamá. Que me da igual. ¿Por qué me estás explicando esto? Ni siquiera... Existes. A ver. Me refiero, no sabes que esto es un juego. Según tú es la vida real. El marco, el marco que no falle. No cambian casi nada. El rojo me gusta. El rojo es mi color favorito. Yo no... Esto así parece el... No sé qué coño parece. Esto está de puta madre. Esto también. Así rojito. Esto es muy raro. Esto también. Las nubes así están de puta madre. Esto no me gusta. Esto parece un mantel. Esto es muy raro también. Esto está de puta madre. Voy a ver qué más hay. Vale, creo que este es el último. El 20 mola bastante, pero me voy a pillar los ladrillos, porque yo de pequeño quería ser albañil. Ahora voy para arquitecto, pero de pequeño quería ser albañil. No me preguntéis por qué. Con seis años. Papá, joder, quiero ser albañil. Y mi padre como... Mierda, ¿qué he hecho? Tendría que haber usado condón. Hostia, Maril. Ahí está mi amiga. ¿Cómo coño se llamaba esta mujer? ¿Lira? Pero la lira no era una especie de guitarra o algo así. Esa es. No, no estoy preparado para hacerle la voz a esa mujer. Me encanta la casa estirada, que se ve ahí. Joder. Tendría que haber hecho la pantalla más larga y eso. Bueno, al menos se ve grande y se ve de puta madre. No me digáis que no se ve bien, ¿eh? Joder, es que es la hostia. Se ve un poco de puta pena, la verdad, en comparación a cómo se ve el emulador. Porque es demasiado grande, básicamente. ¿De quién es esta casa? Casa de lira. Venga, voy a infiltrarme en la casa de mi vecina sin que nadie me vea. Por ejemplo, el calvo ese. Bueno, voy a hablar con él, si es... Bueno, no, antes voy a infiltrarme en la casa, ¿sí? Corriendo como un ninja. ¿Qué? Corriendo como un ninja. Mucho mejor. ¿Qué joder ha sido eso? Ahora me voy a meter en su cama, como un buen pervertido que soy. Y voy a oler sus sábanas. No, perdón, espera, un Pokémon Luna. Y suelta a mí. ¿Qué? Oh, viva la hiperactividad. Ahora Maril. ¡Maril! Maril, compañero. Axol. El profesor, él te andaba buscando. Ya has ido a ver el laboratorio. No, voy ahora. Lira. Coño, vaya voz de mierda me sale hoy. Eh, coño, ya con los bugs de mierda. ¿Por qué la segunda generación... Bueno, es cuarta y eso, pero... ¿Por qué tiene tantos bugs? Vamos a ver. Ahí está, ahí está el bug. Quiero ir todo el camino con bugs. Vale, para ya, joder, que te vas a cargar el juego. Mira si está de puta madre. Hostia, como un gol. Hola, señor. Hola, Axol. Hola, Axol. Lira está en el piso de arriba. Está jugando con su Pokémon, como siempre. Y tú, no dejas que tu Pokémon te acompañe. A ver, soy un bug gigante. Ah, entiendo. Todavía no tienes tu propio Pokémon. Ah, fracasado. Discrúpame, espero no haber metido la... Hijo puta, cabrón. Vale, vamos a ver si nos quitamos el bug este de los huevos. Porque esto ya está... No me gusta coger bugs. Vamos a ver si... Ah, vale, para. Stop bugs, por favor. Hola, señor. Hola, Axol. Dice el profesor Elm que ha descubierto nuevos Pokémon. Claro que sí, hombre gordo. Al menos no verás tecnología. ¿Qué hay en esta casa? Hola, señora. Pikachu es un Pokémon evolucionado. El profesor Elm fue quien lo descubrió. Me quedé de piedra cuando me enteré. No hay duda que el profesor es una eminencia en lo que se respecta a la evolución de los Pokémon. Mi sueño es llegar a ser una investigadora tan brillante como... Ah, claro. Es verdad, aquí, en este juego me dan a temblores. El dios de la primera serie. Oh, qué bolsa más chula. Claro que sí. Hostia, la pelirroja esta. Sé que es un hombre. Puntos suspensivos. Así que este es el famoso laboratorio del profesor Elm. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando mis cojones. No sé qué nombre le pondré a este hombre. La verdad. Podría ponerle a Eric, pero eso ya lo hice en la primera serie. Puse Death King. Yo no soy el profesor. Es el que está al fondo de la sala. Joder, vaya mierda el laboratorio. No tiene ni silla gaming. ¿Conocías mi laboratorio? Hoy es el día de lo más normal para llegar aquí. Lo más normal sería llevar Pokémon contigo dentro de las Pokéballs, ¿verdad? Pero antes de que se inventaran las Pokéballs, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Es como tu... Eso es, como tu amiga Lira. Aunque llevarlos dentro de las Pokéballs es mucho más práctico, creo que dejar que caminen contigo también puede aportarte algo positivo. Probablemente influya en su desarrollo y su evolución. Evolución. Tengo una idea. Voy a darte un Pokémon. Quiero que te lo lleves junto a ti y observes si muestra algún sentimiento o vínculo. Especial con las personas. Y ese corte ahí que me metió en la frase. El Pokémon está ahí encima. Oh, está ahí encima, sí. Oh, vaya, tengo un email. Un email. En su ordenador del año 69. Ajá, vale. Sí, vale, vale. Escucha, conozco a alguien llamado el señor Pokémon. Sí, el que investiga huevos. Vale, me da igual, coño. Me da igual el huevo de tu amigo, coño. Que no le voy a rascar el huevo. Déjame coger mi Zindacool ya. Vale, Zindacool, ¿dónde estás, guapo? Chegorita que le jodan. Zindacool, vale. Vamos a ver al bonito de... Joder, ahí está. Toto ahí que... Es bonito, ¿no? Ferrari Garte es bastante bonito y tiene unas buenas nalgas. Pero vamos a coger a Zindacool porque es el primer Pokémon que cogí mi primera serie. Tengo nostalgia, ¿vale? Fue hace tres meses, pero tengo una nostalgia de la hostia. Bueno, vamos a poner la imagen. Que no la tengo porque os recuerdo que los layouts de la primera serie los... Pues eso, ¿qué? Como que los hacía desde el móvil. Dejadme en paz, soy muy cutre. Ahora no. Ahora tengo el Photoshop. Me lo pago como una persona decente. Y eso que no tengo dinero. Zindacool. Bellísimo el Zindacool. Zindacool es un Pokémon muy bonito. Es como a Willyrex. Tiene los ojos cerrados siempre. ¿Eh? ¿Qué? ¡No! Hay una foto en la que Zindacool tiene pene. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? No sé quién ha hecho esto, pero... Estar un Zindacool con pene y no voy a usar esa imagen. Porque me cierra en el canal. Bueno, eso sería también si mostrar a mi cara, que es un pene de por sí. Este, este mola. El Sprite de Zindacool de la segunda generación está de puta madre. Efectivamente, chicos. El Sprite de Zindacool. Imágenes. Ahí está. Bellísimo. Bueno, no lo he puesto. No es el Sprite, es el Arcwork. Pero el Arcwork y el Sprite es... Bueno, no. El Sprite es dentro del juego y el Arcwork es lo que te muestran fuera. Tenemos ahora un nuevo sistema. En Islas Doradas eran cuadrados. Digo, círculos y ahora son cuadrados. Gran sistema. Eso sí, ahora no me caben tantos. Si los he tenido que juntar un poco más. No. Ha sido un puto calvario poner ahí todos los cuadraditos de mierda. Es bellísimo, Zindacool. Eso sí, luego no me van a caber cuando sea un Pokémon más grande. ¿Quieres ponerle un motel? Sí, quiero ponerle un motel. Le voy a llamar Álvaro. Álvaro es como me llamo yo, ¿vale? No sé si lo sabíais. Es el mismo motel que le puse el primer Zindacool que tuve. ¿Qué cojo? No sé escribir mi nombre. Me cago en la cuestión. Bueno, a ver, llevo mucho sin escribir mi nombre. Dejadme en paz. Ahí está. Bellísimo. Mi buen Zindacool. Siempre me han preguntado por qué a los Zindacools... No, no, no a los Zindacools en general. A los Pokémon dejan poner más espacio que a los nombres de entrenador. ¿Es el motel que quieres ponerle? Sí, lo he escrito bien. Siempre me han dicho que va con acento, pero a mí me suben un poco los huevos. Sinceramente. Tengo tos. Tengo un poco de tos y tengo que grabar tres capítulos. Hostia. Bellísima esta fuente. De letra. La buena fuente del Zelda. Sí, sí la encuentro y eso. Ahí está. Bellísimo. Un poco rojo. La verdad. Pero ahora el rojo mola. El rojo es un color de la hostia. Y a quien no le gusta el rojo, pues es una persona a la que no le gusta el rojo. Ah, que sí. No me digáis que no, porque no sería verdad. Estaríais mintiendo y mentir no mola. Creo que si te llevas el Pokémon. Creo que si llevas el Pokémon. Hostia, ¿cuánto llevo ya? 15 minutos ya y la hostia. Sí que me lío con estas mierdas. No es que quisiera hacer relleno ni nada en un vídeo de Pokémon. Joder, que tenía planeado hacer historias del pequeño Axol y ya estoy metiendo relleno en los vídeos de Pokémon. Joder. A ver si dejo de copiarme de afro y de edad también de paso. A tu lado, no tardaréis mucho en llevaros bien. ¿Qué te parece? Ir hasta la casa del señor Pokémon a mirar su huevo. Que no quiero rascar el puto huevo. PC, me da igual tu PC. Coño ya. Hostia. Axol, quiero que tengas esto por hacernos el recado. Pociones. Gracias, tío. Gracias, te quiero. Guapo. Axol ha puesto pociones en el bolsillo porque tiene que... Mira, de puta madre. El Pokémon que llevas contigo no es aún muy fuerte. Joder. Bueno, al menos tengo pociones que no puedo usar fuera de combate porque eso no. Pero siempre vienen bien las pociones. Ahí está la pelirroja esta mierda. Que sigo sin saber cómo la llamaré. Axol. Te ha dado un Cyndaquil. Qué bien. Es un Pokémon genial. Si lo llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño. Y nunca está de más que te gires a hablarle de vez en cuando. Ya sé. Deberías ir a enseñárselo a tu puta madre. Digo, a tu madre. A tu madre. A tu madre. No. Eh. El Marginless es feliz de huevos. Joder. Está feliz siempre ese Margin. Qué ganas tengo de empezar esta nueva serie y no tener que levelear bien. No tengo que levelear entre capítulos de puta madre. Es que estoy hasta los huevos de levelear en Islas Doradas. Bueno, al menos aquí puedo levelear rápido y eso. Ah, Axol. ¿Qué Pokémon más mono? Te lo ha dado el profesor. Él no. Me lo he encontrado en la plantación de marihuana. Joder. Es que mira que son tontas las madres de los juegos de Pokémon. ¿Y qué te ha perdido? ¿Qué te ha perdido? Oh, eso no va a ser nada fácil. Pero si el... Ah, ¿qué te ha perdido? Pero si el profesor confía en ti, deberías aceptar su... Deberías aceptar su misión. Ah, sí. Casi se me olvida. Han traído el Pokégear que llevamos a reparar. Eh, Pokégear. Axol ha recibido el Pokégear. Ah, mola. Qué puta madre. Pokégear. Bien. Ya tengo un teléfono. Ahora ya puedo abrir cofres de Clash Royale. Eh, Pokégear. Pokémongear o Pokégear para hacerlo más corto. Joder. Eso es como llamar a un móvil teléfono. ¿Sabes? No. Eh, Pokégear para hacerlo más corto. En cualquier entrenador experto tiene uno. Ah, claro. Pues solo el Pokégear para llamar por teléfono. Ahí está el ingeniero. ¿Sabes cómo se hace? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace? Déjame paz ya, coño. Solo hay que hacer el Pokégear y tocar el icono de... Esto es relleno puro, joder. Bueno, al menos no es tan largo como Pokémon Sol. Que hay que estar ahí dos putos capítulos para empezar el jodido juego. Ay, la hostia. Que me dejas salir del pueblo. Que quiero llegar a los 20 minutos con el primer Pokémon. No, no tengo Pokégears. Eh, casi se me olvida. Debería darte mi número de teléfono. Oh, bien. Tengo el número de teléfono de un profesor anoréxico drogadicto. Voy a hacer un poco más pequeño. Hacienda Quill que quiero que se vea en la llama. Que tiene mucha chispa, Hacienda Quill. Así, así se ve bastante mejor. Igual un poco pequeño en comparación. Este es el mismo tamaño que el puto Hacienda Quill que está aquí. Aquí. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque tiene fueguito y el fueguito. Eh, ya sabes. Llámame si necesitas algo. Claro que sí, tío. Venga, a tomar por culo. Vámonos de casa ya, joder. Molaría levelear un poco. Antes de enfrentarse a la Peri Roja. Matando Huthuts. Aquí sí que voy a usar el avance rápido. Porque quiero levelear. Ya que a Edik levelea con Pokégex. O Pokégex. O lo que sé. Creo que el Pokégex no es para levelear. Bueno, da igual. Yo el otro día estuve intentando aprender a usar el Pokégex. Para ver si podía alargar un poco más la serie de Islas Doradas. Eh, he aprendido pantalla. Mira tú que bien. Vale, dejémonos ya de leveleo intensivo. Porque no quiero levelear tanto. Joder, ya me han matado. Voy a irme a casa a curar. ¿Te imaginas que me matan ahora, tío? Sería una mierda. Que se acaba la serie ya. No, no puedo perder antes que Eric. Que siempre pierda el segundo capítulo. Muy manco. A ver si levelea el puto. Joder, los bugs de mierda. Esto me ha pasado también con la primera vez. La primera serie de HeartGold que hice. No sé por qué, pero las ROMs... ¿Me curas o qué, mamá? Que estoy en la mierda. Quiero guardarme las pociones para otro momento. Si no te importa. ¿Qué coño está? Vale, el menú es la Z. El menú es la Z. Me ha curado. Mierda, no me ha curado. ¿Y dónde coño me curo yo? Vale, voy a evitar los Pokémon. Voy a evitarlos a toda costa porque no quiero palmar. Hola, tío. No tendré Pokéballs, ¿no? Porque si no he perdido el primer Pokémon de ruida. No me jodas. ¿Por qué le doy a...? Estoy acostumbrado a darle al Enter porque era el espacio de GBA. De emulador GBA. Bolsa. Pokéballs no tengo, ¿no? No, no tengo Pokéballs. O sí. ¿Cómo está Toki Pokémon? De puta madre. A ver, ¿me dejáis pasar o qué pasa, cracks? Que no quiero que me maten. O cosas así. Hola, tío. Aquí hay un hombre gordo. Hola, hombre gordo. Quería descansar un poco, así que guardé la partida. Qué fiera. Voy a comprobar que se puede aguardar la partida porque igual le he cagado y tengo que volver a grabar esto con el Terran. Guardar. Se puede, se puede. Guardar muchos datos. Joder. He jugado 20 minutos. Tampoco... Bueno, siempre lo puedo pasar rápido. Ah, guardar la partida. Vale, se guarda de puta madre. Por aquí arriba había otra ruta, ¿vale? Ruta a la que no me interesa ir, pero voy a hablar con todo el mundo. Joder, estoy peractivo. Bueno, hoy... Porque he ganado la liga de Islas Doradas y eso. Más adelante aparecen unos tipos de Pokémon... Sí, que me da igual. Tú, señor. No puedes cruzar setos. Ah, claro. Me he explicado la típica de... No, tienes que usar corte porque los setos son duros. Y sin corte no puedes pasar... Jujú. Digo jut. Jut. No. Hostia. Jut. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, joder. Vámonos, vámonos ya. Oh, el viejo este. Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy seguro. Está bien. Todo el mundo es novato alguna vez. No te preocupes. Yo puedo enseñarte algunas cosas. Sígueme en Twitter. Coño, que te sigas. Oh, lo siento. No me fijaba que no tienes unas deportivas. Vale, voy a ir más despacio para que puedas seguir mejor el viejo aquí corriendo. La hostia. Esto es un centro Pokémon. Aquí curan a tus... Gua, tío. No lo sabía. Vas a necesitar mucho de ellos, así que es mejor conocerlos bien. Claro. La tienda. Me gustan las tiendas. Ruta 30. Joder, que te calles el mar. Y su ca... Están calentadas y ponen a pies. No, no, no. Es broma. Son nuevos. Sí, son nuevos. Vale. 20 minutos ya. Joder, 22. Vale, vale, vale. No, no. Lo dejamos ya por aquí. Como que en el primer capítulo de la otra serie ya había ganado el rival. Eso. Joder, que dejes de darle al Enter. Que el Enter no sirve para nada aquí. Bueno, chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado este primer capítulo de... Pokémon Islas. Joder, Islas Doradas, no. Perdóname, sois un normal. De... Guardando muchos datos. Eso es extraño, de guardando muchos datos. Porque no he jugado una mierda. Rarísimo todo. Bueno, lo de... Eso, coño. Lo que os decía. Que espero que os haya gustado. Espero que os haya pasado muy bien aquí, viéndome no morir. Y nos vemos mañana a las 10, chicos. Joder, tened una buena noche y follad mucho. Venga, adiós. Uuuh.